Manchego estrena entrenador este domingo contra el Cazalegas y espera abrir con ello una racha de puntos tan necesarios en la tabla como en la moral. El conjunto azul empezaba esta semana de octubre con salida de entrenador e inmediata nueva incorporación de Dani Jiménez, quien tiene un claro propósito, un equipo protagonista y valiente. Yo no considero un Manchego que no sea protagonista, entonces bueno, para ser protagonista hay que pasar peajes, pero el peaje no nos puede restar. El peaje suma, todo éxito viene de pequeños fracasos que sirven para aprender y eso es lo que le hemos hecho ver a los chicos esta semana. El que fuera destacado guardameta y entrenador en categorías inferiores asegura que le gusta y mucho el equipo del que ha tomado las riendas, joven y con proyección y del que espera sacar el máximo jugo. Seguramente sea pronto para ver realmente lo que seremos dentro de unos meses, pero eso es como todos los equipos de fútbol. Al final cuando tú llegas a un equipo así, yo lo sé por experiencia, el cambio se tiene que notar ya y evidentemente siempre habrá fantasmas de cuando venga una mala acción, cuando vas a presionar y te superan, pero el mensaje está claro. Yo como portero en su momento, como jugador, era una persona valiente y me gustaba que los equipos donde yo jugaba fueran valientes y siempre, por suerte, he tenido entrenadores, o casi siempre, que han reforzado esa idea y yo se la refuerzo a ellos. La plantilla, por su parte, parece repuesta de los últimos contratiempos y con la moral alta para seguir trabajando bien y esperar a que lleguen los resultados. No nos han acompañado los resultados, yo creo que en todos los partidos sí nos ha dejado la sensación de hacer cosas muy bien, hemos hecho cosas correctamente, pero claro que al no ser recompensado con resultados, pues se han buscado alternativas, nos sentimos muy bien, nos sentimos bien preparados, veníamos trabajando de buena manera y bueno, nada, es tratar de buscarle alternativas y Dios quiera sean con resultados también. En cuanto al rival fuerte, el Cazalegas, que el pasado miércoles jugaba la Copa Federación, no se lo pondrá nada fácil, pero tampoco lo hará el Manchego. Yo sí que veo un Cazalegas que tiene muchas variantes a nivel ofensivo, que aprieta de diferentes maneras, creo que es un equipo que intenta hacer cosas diferentes y bueno, por nuestra parte, creo que también a nosotros nos viene bien en ese sentido, porque físicamente el equipo está creciendo, creo que con la recuperación de la gente lesionada, aparte gente con peso y experiencia, en esos ciertos momentos nos puede ayudar a apretar más y nosotros hemos estado toda la semana centrados en ese partido y ellos, bueno, se habrán centrado estos días que tienen ahí. En nosotros también es muy, muy mirarnos a nosotros mismos, yo creo que, claro que el rival, entender de la condición del rival, si viene un partido, pues bueno, algo de desgaste tendrán, pero más allá de eso yo creo que nosotros enfocados en nosotros, en lo que estamos haciendo, en hacernos fuerte y bueno, bajo esa idea buscar resultados. El nuevo míster y cuerpo técnico se estrenarán este domingo en el banquillo, en el duelo a domicilio contra el Cazalegas a las 12 del mediodía. ¿Qué le diría a la afición? Que vengan, nada más, y que disfruten y que lleven en volandas al equipo. Unos aplausos de vez en cuando, momentos de duda, vienen muy bien.